Este fin de semana la PDI toma una concurrencia hasta un sector rural de la comuna de Ancú producto de un hallazgo de cadáver en el lugar. De acuerdo a la investigación se trataría de una mujer adulta mayor de 73 años cuyo cuerpo fue encontrado cerca de un río. Familiares habrían solicitado ayuda tras percatarse durante la mañana del sábado que la mujer no estaba en su vivienda. El comisario Mauricio Espinosa, jefe de la brigada de investigación criminal, señaló lo siguiente. El día de hoy no es de la mañana, por disposición del fiscal de turno de la Fiscalía Local de Ancú personal de esta unidad policial concorrió a este sector rural de Pueñún, Pihío, de esta comuna de Ancú por el hallazgo de un cadáver de sexo femenino de 73 años de edad. Esta persona de avanzada edad, quien padecía demencia senil por antecedentes obtenidos en el sitio de suceso habría salido de su domicilio y caminado hacia un río próximo a su domicilio, cayendo a este lo que habría ocasionado la muerte. Por los primeros antecedentes obtenidos y examen de exteno del cadáver no existirían intervenciones de terceras personas, no obstante se está a la espera de resultados de la necrosis correspondiente. Este fin de semana, Brigada de Investigación Criminal de Ancú concurrió hasta un sector rural de esta comuna producto de un hallazgo de cadáver en el lugar. Desde Chiloé informó Enrique Barría.